Sean bienvenidos al curso virtual Herramientas TICS Aplicada la docencia Quien les habla, el profesor Luis Campos Silvestre, dará inicio a esta nueva sesión Ingresamos a go.com.qr.com barra inclinada es En la parte superior derecha iniciamos sesión Ingresamos con nuestra cuenta de Gmail Vamos a crear un grupo dentro de la plataforma Para esto nos vamos a grupos, en la parte izquierda grupos Y en el centro crear nuevo grupo Para utilizar un grupo debemos escoger el nombre del grupo, una descripción Si es posible un logotipo o una imagen que represente al grupo Establecer la privacidad privado, público y guardar Aquí un ejemplo, nombre, descripción y privacidad Guardar De inmediato se abre el espacio privado de el grupo Ahora vamos a invitar a participantes o a miembros para el grupo En la parte central presionamos invitar Una forma más rápida es hacerlo por correo Invitar por email Escribimos el correo y presionamos invitar a grupo La otra persona invitada recibirá un mensaje Esto se aprecia en la parte superior derecha en la campanita Presionando la campanita se podrá ver la invitación La podemos aceptar La persona invitada puede aceptar la invitación a pertenecer al grupo Ahora vamos a crear una evaluación en línea o test dentro de este programa Presionamos crear Presionamos crear y luego test Se abre un espacio para la creación de nuestro test Vamos a insertar la primera pregunta Presionamos insertar pregunta Elegimos el tipo de pregunta Por ejemplo, verdadero o falso Formulamos la pregunta Indicamos la respuesta correcta Y una validación de la respuesta Este es un ejemplo Pregunta, respuesta y la explicación de la respuesta Luego guardar Vamos a configurar el puntaje de la pregunta En la parte superior hay un elemento Aparece la puntuación de la pregunta Vamos a ponerle 5 puntos Y le damos guardar Como se aprecia Se irán agregando todas las preguntas en la parte izquierda Ahora agreguemos otra pregunta Vamos a agregar una pregunta de opción múltiple Aquí un ejemplo La pregunta Las alternativas Se pueden agregar más alternativas Se señala la respuesta correcta Y una explicación de la respuesta No olvidar establecer El puntaje con este elemento 5 puntos Y las respuestas van a aparecer de manera aleatoria Con todo esto le damos guardar Y ya tenemos dos preguntas De 10 puntos en total Ahora insertemos otra pregunta En este caso que sea Arrastrar y soltar Para este tipo de pregunta Primero escoger Escribimos una frase Completa Y presionamos empezar Para añadir espacios en blanco Ahora vamos a sombrear O seleccionar las palabras Que van a ir apareciendo Para que el estudiante pueda completar Vamos a hacer un ejemplo Hemos sombreado incaico Indicamos que es un espacio en blanco Y luego le indicamos Que es la respuesta correcta Nuevamente sombreamos inca Presionamos añadir espacio en blanco Y presionamos que es correcta la respuesta Finalmente lo hacemos con sol Añadir espacio en blanco Y respuesta correcta Ahora configuramos el puntaje Con este botón en la parte superior Indicamos que la puntuación es 5 Y le damos guardar Hemos creado 3 preguntas Vamos a ver como está quedando Con el botón vista previa Que se encuentra en la parte superior Aparece la primera pregunta Respondemos Y le damos siguiente Aparece la segunda pregunta Respondemos Y le damos siguiente Aparece la tercera pregunta Aquí el estudiante debe arrastrar la palabra Hacia El espacio correspondiente Siguiente Y al final El estudiante debe enviar todas las respuestas Para ver los resultados Según lo que hemos configurado Bien, hemos creado un examen Una prueba Un test Ahora es cuestión De seguir investigando Y probando Sobre las demás Sobre los demás tipos de preguntas Hasta el momento Resultó súper sencillo Finalmente le damos un nombre A nuestro examen Haciendo clic en la palabra sin título Y establecemos el nombre La descripción Y lo guardamos Con un nombre Una descripción Y guardar Luego cerramos Y salimos Bien, en este día hemos creado un grupo Para poder trabajar de manera colaborativa Usando este programa O herramienta TIC Y hemos creado un test O evolución Que podemos aplicar A nuestros estudiantes Nos vemos pronto